Adobe.net o el modelo de acceso a datos de la plataforma .NET nos proporciona distintas maneras del acceso a datos, tanto de forma conectada como de forma desconectada. Además, nos permite el uso de documentos XML, tanto para almacenar como para representar la información. El conjunto de objetos de Adobe.net nos facilita el desarrollo de N-capas y así como un aumento en el rendimiento de nuestras aplicaciones. Dentro del System Data, que es el espacio nombre donde podemos encontrar los objetos de Adobe.net, podríamos destacar tres clases, DataView, Dataset y Datate. Estas clases las podríamos marcar como superiores dentro de una jerarquía, interactuando de una forma armónica con los proveedores de acceso a datos. Para cada base de datos vamos a tener una serie de proveedores con los que podemos trabajar. Estos proveedores de acceso a datos estarán apoyados por los objetos Connection, Command, DataAdapter y DataReader que podemos encontrar dentro del espacio nombre System Data. Más adelante, pues veremos ejemplos de uso de todos estos objetos y aprenderemos a usarlos de una forma eficiente. Gracias. 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 Gracias.